Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy venimos a un lugar muy conocido de aquí de Puerto Vallarta Porque hagan de cuenta que aquí es la zona donde venden más comida Pero más comida urbana, o sea, de la calle Fíjense, la verdad para mí es la más rica, la calle en calle Exacto, es la más buena, la más grasosita y rica Y pues bueno, ahorita lo que vamos a ir a comer son arrieros, los famosos arrieros en Puerto Vallarta Son unos tacos, pero así de este tamaño, grande Una de carne, de varios tipos de carne, ya sea pasto, asada, adobada Depende del sabor que tú quieras, más que nada y del que ligas Y luego lleva la verdura arriba, la salsita Y pues ahorita les vamos a mostrar Estamos ubicados ahorita aquí en la Colonia La Aurora Una colonia que está cerca de donde se paran los cruceros Que se llama Puerto Mágico Está muy cerquita, no tiene mucho hierro para cuando quieran venir Estamos en la Colonia La Aurora Y pues ahorita les vamos a mostrar ¡Vamos! Ya llegamos, Paola, ¿qué es lo que nos arrieros? Las marineras, se llama Los arrieros es hecha con tortilla De maíz De maíz, ajá, tortilla de maíz Hecha a mano Que me hacen que son los tamaños, mira Los tamañitos que son Y el precio es un 72 pesos Pues ahorita vamos a pedir dos Bueno, Paola, ya pedimos nuestros arrieros Sí, ya por fin Yo pedí uno de harina y pongo uno de maíz Para que vean la diferencia Es que hagan de cuenta que Explícales qué es la harina, Mario Aquí en México La harina es una tortilla Con la que hacen las quesadillas Ajá Es trigo Ajá Y es un poco dulce Hay harina de trigo Y la de maíz pues es con la que hacen las tortillas de maíz Ajá, las normales En otros países las conocen como tortillas de maíz La diferencia es que en otros países son más gruesos O más delgados Exacto Y aquí en México pues es a la hecha a mano Es normal, hecha a mano Pero no es tan gruesa Hagan de cuenta es delgadita Ya, ya estoy contento porque ya voy a comer Sí Fíjense que a mí en lo particular Me gustan mucho las de harina Pero las de maíz tienen otro toque más mexicano, Mario Ah, no, sí, pues es más típico Ajá, exacto Porque la de harina es como Es una tortilla que ya viene hecha de fábrica Ya de fábrica, exacto Y la de maíz pues la hacen a mano Sí, exacto, aquí la hacen a mano al instante Como ya pudieron ver Cada vez que vayan a Puerto Vallarta Vengan a los arrieros Ajá Además que tengo una duda, Paul No sé cuáles son las originales Si las del lado derecho Las de acá O la del lado izquierdo Fíjense que aquí todo el día hay comida Toda la noche y todo el día Ajá Es 24 horas, es también lo que les quería decir Que aquí es 24 horas comida Desayuno, comida y cena Pero es comida urbana, callejera Ajá, exacto Aquí no hay restaurantes más que en la calle Sí, exacto, aquí no más hay restaurantes en la calle No más Pero hay muchos tacos, miren Ahí hay otros tacos De aquel lado Hay mucha variedad de gastronomía mexicana Incluso vayan a ver el video de las tortas También aquí están Ajá, ya de aquel lado Ahí se los vamos a dejar arriba Para los que tienen celular Ahí les aparecerá arribita Como ven, atienden rápido Tampoco voy Atienden muy rápido, Mario Sí, esa es de harina Se ve rica Qué rápido Al mismo tiempo la de harina y la de maíz Esa es la de harina y esa es la de maíz Y se dan natos Sí, para si se te rompe la tortilla Gente, es del tamaño de un plato ¿20 centímetros? Se ha probado Se ha aproximadamente 20 centímetros Arreo Las Marineras Tiene desde 1989 Miren, aquí sale Aquí está Ahí dice la fecha 1989, Paul En la de 1989 viene siendo 31 años ¿Sí la tiné o no? ¿O 32 años? A ver ¿En qué año estamos? ¿2021? Hace 32 años en México Exacto, la tiné, Paul Mario es contador Bueno, Paul, dale Dale la primera mordida Quiero ver tu impresión Si se te deshace la tortilla Pues ahí tiene la tostada Oh, vean Oh, mordida Como el pastel No te cabe en la boca Como la canción A mí me gustan mayores Carriero Está muy bueno, Mario Sí Esta es la que pedimos con todo O sea, viene revuelta También venden de camarón Ahí dice, Paul Sí, es que se deshace De tanta carne que trae y se deshace Tanta carne y yo chimuelo ¿Ah, Paul? Creo que esa se rompe menos fácil No, Mario ¿Cómo está? Yo digo que buena, ¿verdad? A ver, sí, está muy rico ¿Quieres probar esta? Prueba esta Cambio Cambio, intercambio Miren, lo que no puede faltar Es una comida y una cena La Coca-Cola Esa es la que nos nutre, Mario Ah, chulada Es la mejor Claro, Paul Gracias Gracias Ah, hombre Fue buena conmigo Me la dio chiquito Dale una mordida chila Porque sabe que no comemos chila A ver si es cierto que te gusta el chile A la mitad ¿Mitad? A la mitad, ¿o qué? Me vas a dejar las semillas Porque la punta no tiene semillas, Paul Sin chila, pero normal La comparación A ver, dame Que lo he probado Ah, sí, no, pues no se compara Nada que ver Pero, de todos modos Me dejó las semillas Porque él murrió la pura puntita Ajá, exacto Tú te lo comes todo No, pica Empieza a reír despuesito Pero no mucho Pica poquito Pica poquito Ya te lo acabaste Yo pienso que sí Nos acabamos dos fácilmente ¿Verdad, Mario? Sí Para mí, bueno ¿Quieren que la próxima hagamos reto? A ver quién se come más A ver quién se come más guerreros Podemos hacerlo Ahí pongan los comentarios Bien, Paul Ya acabaste Ya acabé, miren Lo que me queda El último trago He 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, Paul! ¡Suscríbete al canal! Y también compartan los videos Dejen todos sus likes Todos sus likes Que la verdad Es muy importante para nosotros Y Mario Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!